Estimado presidente, estimados colegas, es un honor intervenir en esta sesión plenaria del Comité para presentarles este dictamen de iniciativa sobre la respuesta de la Unión Europea ante el reto demográfico. Quisiera agradecer la participación y las aportaciones de todos aquellos que han enriquecido este documento con sus conocimientos, puntos de vista y experiencias. Desde el primer lugar y momento quisimos que este texto fuera lo más integrador posible. Quiero referirme al trabajo que hemos realizado con los representantes de las Direcciones Generales de Empleo y Política Regional de la Comisión Europea, al trabajo que hemos efectuado con la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, a la fase de debate en la Comisión SEDEC. Quiero referirme especialmente con agradecimiento en el ámbito interno español a la colaboración que hemos desarrollado con siete comunidades autónomas que, junto con Castilla y León, formamos parte del Foro de Comunidades Españolas con Desafíos Demográficos. Aquí he podido saludar al presidente de Castilla-La Mancha y al presidente de La Rioja. De cara al documento que traemos a este Pleno, nuestro propósito ha seguido siendo buscar la máxima integración de aportaciones, ya sea aceptando directamente las enmiendas presentadas, ya por medio de las técnicamente denominadas enmiendas del ponente, con las que hemos tratado de regrupar ideas o conceptos formulados en torno a un mismo asunto o asuntos conexos y también ubicarlos en el lugar más adecuado dentro de la estructura del dictamen. Le recuerdo que el dictamen consta de cuatro apartados. El primero es el que analiza el alcance de los retos demográficos a los que se enfrenta la Unión Europea. El segundo, las medidas que venimos impulsando las regiones y ciudades europeas ante dichos desafíos. El tercero describe la actual respuesta de la Unión Europea ante el cambio demográfico. Y, finalmente, el cuarto plantea en qué términos, pensamos, debería producirse esa respuesta más completa y eficaz por parte de la Unión Europea. ¿Por qué es importante que Europa avance y mejore en esta cuestión? En mi intervención ante la Comisión SEDEC califiqué el reto demográfico como uno de los grandes problemas silenciosos de la Unión Europea. El envejecimiento de la población es su indicador más evidente y, con él, a manera de contrapunto, el peso cada vez menor de los niños y los jóvenes en nuestra pirámide de población. Europa es hoy ya el continente más envejecido del planeta. El movimiento natural de la población, diferencia entre nacimientos y defunciones, carece del vigor necesario para reconducir este fenómeno. Por esta razón, en el conjunto de la Unión Europea, este debe ser un problema a tener en cuenta y no exclusivamente en los doce Estados miembros que hoy pierden población. Pero la evolución de la población en el tiempo no es el único problema. También lo es su distribución en el espacio, notablemente desigual en el territorio europeo, donde hay fenómenos ya de sobreconcentración en determinadas áreas urbanas y de despoblamiento en otras grandes zonas, sobre todo del medio rural. Creo que todos compartimos y somos conscientes de que una Europa capaz de generar al mismo tiempo crecimiento económico y empleo es el mejor entorno posible para afrontar estos retos. Sin embargo, no podemos olvidar que también existen otros factores estructurales a afrontar, pues es enorme el impacto económico, social, presupuestario, ecológico y de todo orden que tiene la inacción, esto es, el no tomar resoluciones inmediatas en relación con estos desafíos. Pensamos que la Unión Europea debe actuar con decisión y unidad. Las medidas impulsadas a nivel nacional, regional y local, incluso las mejores diseñadas y llevadas a ejecución, son insuficientes. La actual respuesta de la Unión Europea a los desafíos demográficos está muy lejos de ser la más idónea. En primer lugar, es una respuesta parcial que se centra casi en exclusiva a los problemas asociados al envejecimiento. Y, en segundo lugar, es una respuesta escasamente desarrollada, pues numerosas políticas que podrían contribuir a afrontar estos retos carecen en la práctica de enfoques, de perspectivas y de herramientas para ello. Pensamos que la Unión Europea necesita una respuesta más amplia, más coordinada y más integradora. Más amplia, en el sentido de que aborde todos los retos demográficos. Envejecimiento, sí, pero también escasez de jóvenes, baja natalidad y fenómenos de pérdida de población que afectan de manera particular a determinadas regiones. Coordinada, esto es, en el marco de una estrategia global e integradora para que todas, todas las políticas que puedan contribuir a hacer frente a estos retos efectivamente lo hagan. No solo la política de cohesión, no solo la política común agraria, también todas aquellas que, por ejemplo, puedan favorecer el apoyo a los jóvenes y a las familias, el impulso de la conciliación de la vida profesional y familiar, la asistencia a las personas de edad avanzada, la atracción e integración de población inmigrante, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el transporte, la movilidad, etcétera. Lo que solicitamos con este dictamen en definitiva y con ello coincidimos con lo ya requerido por el Parlamento Europeo en su reciente resolución de 9 de septiembre de 2015 es la elaboración y la puesta en práctica de una estrategia europea en materia demográfica que debe ser impulsada decididamente por todas las instituciones de la Unión y que debe contar con el respaldo del presupuesto europeo y de los diferentes fondos e instrumentos financieros. Y como peticiones conexas solicitamos también una definición precisa del concepto de desventajas demográficas graves y permanentes del artículo 172 del Tratado de Funcionamiento. Sugerimos que la Unión Europea se dote, se ha hablado aquí hace un momento, de los indicadores estadísticos más adecuados para sustentar esta definición y reclamamos mayor sensibilidad tanto por parte de la estrategia Europa 2020 como en el marco de las actuaciones previstas en el semestre europeo. Estimado presidente, estimados colegas, reitero el agradecimiento de Castilla y León por las contribuciones al dictamen y nuestra satisfacción por el paso adelante que hoy da este comité. Y concluyo manifestando mi seguridad de que si la Unión Europea pone en marcha estas medidas, estará mejor preparada para afrontar uno de los retos de mayor magnitud que tiene planteados. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!